Unidad motorizada En apoyo a las investigaciones de los hechos inmediatos, la corporación cuenta con un escuadrón motorizado, con personal capacitado, con equipo de vanguardia y capaz de actuar en pocos minutos. El uso de motocicletas ha permitido la captura de responsables de algún delito, además de preservar y acordonar el lugar de los hechos para facilitar el proceso de investigación.